El pájaro es una exposición que recoge unos colás de un corte pictórico hasta una selección de fotografías que he ido haciendo en varios viajes a Estados Unidos en los que practico el grafismo, la mancha, la línea, como una conversación entre la fotografía y la pintura, cuestionando un poco el límite de la pintura. La fotografía tiene una representación arquitectónica, sobre todo son paisajes en los que aparecen casas, edificios, cuestionan un poco la vida cotidiana de Estados Unidos, pero sí no me interesa la fotografía, sino la fotografía como textura para meter o para aunar un poco la pintura y la imagen como textura. Reflexiono sobre lo físico y sobre lo digital, de la era tecnológica, de las imágenes, de la impresión y del expresionismo abstracto también en el caso de las pinturas. De lo físico, de lo manual, del grafismo y de la mancha que es lo que predomina en mi obra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!